Muy buenas tardes. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y particularmente del plantel del Valle. Quiero agradecer la invitación al doctor Enrique Dulce, quien el día de hoy no podrá asistir por motivos de trabajo. Se encuentra terminando unas semanas de trabajo muy intenso, trabajo internacional en España, en Argentina, por lo que nos pidió enviarles, notificarles esta información por su ausencia. Le ha sido imposible presentarse el día de hoy, pero les transmito sus saludos y les doy en su nombre nuevamente, la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy inician actividades académicas en la universidad y en este marco es un motivo de orgullo ser la sede, una vez más, de la Cátedra Enrique Dulce, foro de diálogo sobre temas como la descolonización epistemológica de América Latina y sobreponer en el centro de la investigación, del estudio, de la reflexión, los temas del exprimido, del pobre, del dominado. Bueno, en esta ocasión, este semestre, como ustedes saben, a 15 años de la fundación de la universidad, estamos en un proceso de reconstrucción o de permanente construcción. Como nuestros rectores lo platicaron en el evento conmemorativo de los 15 años, esta es una casa que desde el inicio nos invitaron no solamente a habitarla, sino a construirla. Y bueno, parece una metáfora viva porque efectivamente la estamos construyendo y reconstruyendo. Estamos en obra de remodelación, por lo que de pronto ha sido complicado tener espacios para muchos eventos, para muchos foros, pero los recibimos con mucho gusto, a pesar de los inconvenientes, que espero sepan disculpar sobre los espacios, sobre los servicios que brindamos en este momento. Muchos de ellos se encuentran temporalmente suspendidos, pero será en beneficio de todos nosotros. A partir de enero, febrero, ya estaremos funcionando nuevamente al 100%. Al menos ese es el compromiso de la coordinación de obras y conservación de la UACM. Sin más, les dejo la palabra a un experto, quiero referir con ustedes a un experto en el tema, quien en esta ocasión conducirá la sesión con la temática Las cuatro redacciones del Capital, un invitado de honor, el doctor José Bautista Cegales. Muchas gracias y bienvenido. Quisiéramos decir, recordar que cuando se estaba creando la UACM, nosotros participamos en el intento de, gracias a la invitación del doctor Inge Schmermann, de la creación del posgrado, esto fue en el 2002-2003, y cuando él nos habló del proyecto, a nosotros nos gustó muchísimo, porque la idea de la UACM, entonces, estaba el doctor Rocha, como rector, era hacer posible la universidad para gente que estaba siendo literalmente excluida de la academia, en este caso, digamos, de la UNAM, o las UAMs, porque ustedes poco a poco se están litizando, y no es porque se esté privatizando, sino porque los niveles que se exigen, digamos, en los exámenes de ingreso, cada vez van elevándose, elevándose, y la gente del pueblo, digamos, quedaba literalmente excluida, una vez rechazada, dos veces, a la tercera ya casi nadie se atrevía, etc., entonces, digamos, era una forma de abrir este tipo de puertas para los negados, los rechazados, los excluidos, digamos, de la academia en sentido estándar, nos pareció increíble, porque nosotros siempre decimos, no, a veces, en la gente que está excluida, es donde uno puede encontrar alumnos con una tremenda capacidad académica que no lo desarrollaron porque no tuvieron la oportunidad, entonces, era una forma de llevar la universidad o la academia, digamos, al pueblo, y, digamos, por gente muy bien formada como Dusselt o Semelman, que estaban a cargo, digamos, de este proyecto de crear el posgrado, invitaron, en un semilano en el cual yo participé, creo que fue fines del 2001 o mediados del 2002, donde vinieron gente de primer nivel, digamos, que ni la UNAM o la UAM se habían dado el gusto de traer, digamos, esa vez Miñol o Santiago Castro Gómez, Ramón Grosfogel, Nelson Maldonado, estoy hablando del 2001, 2002, no eran tan conocidos, digamos, y se trajeron a la mano un semilario impresionante, el resto estaba así, ¿qué está pasando acá? ¿no? Entonces, 15 años después, qué rápido pasa el tiempo, nosotros seguimos con la intención esta, en el espacio donde nos abran, abrir todo lo que hemos aprendido por los maestros para todos los alumnos, indistintamente, de dónde procedan, no procedan, si de buena cuna, cuna no buena, humilde, etcétera, etcétera, que tenga este tipo de protección académica, es un poco lo que decimos, ¿no? Basta con que uno tenga la intencionalidad, puede elevar la conciencia desde el ámbito de la vida cotidiana al ámbito de la razón, solamente es cuestión de que tengan esta oportunidad, esta posibilidad, nada más, ¿no? En ese sentido, nos gustó mucho el proyecto de la OACEN y hasta ahora, digamos, como que tratamos de seguir apoyando esa idea, ¿no? Porque la UNAM, de donde procedo, se está elitizando poco a poco, y la UAM, ni que se diga, ¿no? Entonces, parece que este es uno de los pocos espacios en los cuales se puede seguir desarrollando este tipo de pensamiento, es un poco lo que digo desde el pauper, ¿no? ¿Quién piensa desde el pauper? ¿Quién ha tenido esa experiencia? ¿Quién tiene experiencia burguesa, digamos, tan difícil, no estoy diciendo que sea imposible, es el caso de Marx, ¿no? Pero, ¿quién puede tematizar este tipo de problemas en última instancia, con los rigores más serios, digamos, y honestos, es quien ha tenido este tipo de experiencia, y aquí en México, solamente en el veje, en cualquier cantidad, de pauper ante festum y pauper post festum, como dice Marx, ¿no? Que tienen la pretensión de pensar con el rigor con el cual los grandes clásicos han pensado, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es posible hacer instituciones como el Aguacén, por eso estamos acá, ¿no? Entonces, solamente falta de que ustedes también compartan esa pretensión, esa disponibilidad, se pongan a trabajar, entonces, en el futuro serán otros M, otros Marx, otros Horkheimer, otros Heimer, etcétera, ¿no? Así, por eso estamos acá y nos da mucho gusto la iniciativa de la OASM de presentarnos y abrirnos ya oficialmente las puertas. Bueno, vamos a continuar con aquello que habíamos empezado, estoy viendo algunas caras nuevas, este, tenemos a una página en Facebook, ¿no? Sobre las cuatro redacciones del Capital en la cual está todo el material que hemos utilizado, estamos utilizando y vamos a seguir utilizando, ahí está todo, o sea, toda la bibliografía que no tienen que entrar ahí y ya, ¿no? Están los audios completos, los videos todavía van a terminar de descargarlos, pero en breve van a estar también. sin embargo, algunos alumnos de acá, Fernando y Benjamín en concreto, más otros compañeros ya han transcrito en los, que todas las, este, las doce sesiones, ¿no? Entonces ya está en texto, son más de doscientas páginas, ¿twocientos veintes o no? ¿Perdón? Doscientas noventa y tres, o sea, casi trescientas páginas, ¿no? Entonces, más lo que vamos a dar este, este semestre en el cual esperamos a terminar de exponer los Grundris, eso lo vamos a convertir en libro y va a ser el primer tomo de la exposición de las cuatro relaciones del capital desde la perspectiva en la cual nosotros nos estamos ubicando, ¿no? Quienes han estado en lo curso saben que no es una mera repetición de las hipótesis de Duce, sino que es avanzar desde la década del noventa hasta ahora, en concreto, digamos, este libro fue publicado en el ochenta y cinco, noventa y cinco, dos mil cinco, dos mil quince, treinta y un años después, no ha pasado por casualidad todo este tiempo, ¿no? Entonces, desde los nuevos problemas que está planteando el siglo veintiuno, nosotros nos estamos relacionando del modo crítico en el óptimo sentido de la palabra, no solamente con la obra de Marx, sino también con la obra de Luzel, de Gingelán, de Semel, de Quiján, o sea, digamos, los críticos, ¿no? Desde las hipótesis que estamos sosteniendo, entonces, ustedes han visto sale otro Marx, ¿no? Y ahora la cosa se va a ir complejizando muchísimo más todavía. Supongo que, este, de otros modos, he comentado acá varias veces, especialmente la UNAM, a mí me decían, cada que volvía de Bolivia, me decían, maestro, pero usted está bien radical, ¿no? Pero en Bolivia me decían, estás todavía tibio, ¿no? Entonces, este, ahora que, que, que he vuelto que he estado más de dos meses, me he dado cuenta de que efectivamente estamos bastante tibios, y ustedes saben, supuestamente hemos expuesto hipótesis bien radicales, ¿no? ¿Ven? Pero, me he estado dando cuenta que la cosa es muchísimo más compleja y más profunda de lo que estamos imaginando. Entonces, me han bombardeado ahí de, digamos, problemas, preguntas, cuestiones, y, este, siempre digo, ¿no? El criterio de verdad de este tipo de conocimiento no es la academia en sentido estricto. Son, digamos, o los pueblos originarios o los intelectuales de los pueblos originarios. Y los intelectuales de los pueblos originarios no son quienes han ido a la universidad, ¿no? Son sus propios intelectuales. A quienes, digamos, allá en el mundo también se les dice a Mautas o a Chamacanes, ¿no? Entonces, es gente que, este, no ha ido a la universidad necesariamente, ¿no? Entonces, platicamos este tipo de hipótesis y ahí nos caen con un montón de preguntas, cuestionamientos a qué, digamos, nosotros no, no hemos pensado, ni se nos ha opusido por decir. Y entonces, las hipótesis se van complejizando más. He quedado tan impactado por decir que ahora, la verdad, no sé cómo voy a seguir desarrollando las hipótesis que estaba desarrollando. porque la cosa había sido muchísimo más dura, ¿no? Es un poco lo que yo comentaba hace algunos años, digamos, 2010, 11, 12. Yo pensaba que Dulce le había llegado hasta el límite de la modernidad. No hay... y que yo pensaba que este servidor había sido capaz de avanzar más allá. ¿No? Yo decía, ya estamos más allá de la modernidad. A ver, vamos a poner el ejemplo. Vamos a suponer que este era la modernidad como totalidad. ¿No? Entonces, por la crítica, Dulce le llevó un protesíra hasta acá. Yo decía esto. Entonces, abrió aquí el boquete y entonces se puede ver más allá de la totalidad europeo-moderno-cierta. Se la debe y se puede entender de otro modo. Entonces, este servidor decía, nosotros estamos ya en este lado. ¿No? Lo hacían, porque estamos pensando los dos originarios, ¿verdad? Y, así decía. Pero ahora, se me da cuenta que todavía en estos sectores seguimos acá. La cosa es mucho más compleja. ¿No? ¿Cierto? Mientras más hacemos la crítica de la modernidad, más vamos descubriendo cuán modernos todavía somos. ¿No? Y que la transición va a durar todavía un tiempo, pero ello va a depender del tipo de crítica que nosotros podamos hacer. en ese sentido, digamos, bueno, no diré que traigo hipótesis nuevas porque no están formuladas, sino sospechas nuevas que van a alimentar de otro modo las hipótesis, ¿no? Vamos a suponer. ¿Qué tengo con la hipótesis? ¿No? Esta hipótesis tiene un contenido, ¿no? con ese contenido estamos haciendo la crítica de la modernidad? ¿No? Entonces, ahora, ¿qué traemos? Más sospechas que van a transformar el contenido de nuestras hipótesis. ¿Sí se entiende? ¿No? Y es muy posible que la transformación del contenido de estas hipótesis nos permita desarrollar otro tipo de relación con la crítica que le estamos haciendo a la modernidad. ¿No? Estoy un poco perplejo por decir porque hasta el semestre pasado yo sentía mucha seguridad respecto de lo que estábamos haciendo porque salía a muchos lugares afuera en el exterior a exponer las hipótesis y eran muy bien recibidas. yo dije ahora sí le dimos en el clavo a la nueva interpretación de los rundis. Pero después de esto, bueno, no es que descarte lo previo sino que la cosa debe ser mucho más compleja. Eso es lo que quiero como se llama resaltar. Entonces, a veces durante la exposición yo creo que voy a elevar el plano de la reflexión a planos tal vez un poquito mucho más complejos y quisiera que estén digamos atentos a eso. ¿No? Porque estamos empezando a plantear no solamente la posibilidad sino la necesidad de reflexionar en un ámbito más allá del tipo de racionalidad que ha producido la razón moderna. ¿No? ¿No? Entonces, a eso ¿No? Entonces, se acuerdan que el contenido de la razón es el pensar o la forma en la cual la razón opera es lo que se llama el pensar. ¿No? Así como digamos en el plano de la autoconciencia es la reflexión y en el plano de la consciencia es el análisis que se acuerdan ¿no es cierto? Pero entonces como estamos empezando a romper digamos los límites de lo que sea la razón vamos a empezar yo le voy a poner el siguiente nombre ¿No? En breve este nuestro amigo Nelson Maldonado está escribiendo un libro que se va a llamar Meditaciones Panunianas ¿No? Es un libro con las meditaciones cartesianas de Cusa ¿No? Entonces entonces que la idea es la siguiente ¿Cuántas expresiones? Casi no hay ningún problema ¿No? Cuando Descartes habla de meditaciones ¿No? Él lo que está diciendo es que no se va a quedar en el ámbito de la reflexión sino que va a ir más allá pero ese más allá él a priori no sabe dónde le va a conducir ¿No? Este problema por primera vez aparece con Rosesway cuando él dice que más allá de la razón está la meditación pero él lo insinúa lo dice es que nada más ¿No? Entonces haciendo este tipo de diálogo mi amigo Nelson Maldonado está escribiendo sus meditaciones anonianas en el sentido de que él ¿No? está explícitamente afirmando de que no se va a quedar en el ámbito de la razón moderna sino que va a intentar ir más allá a eso a eso yo le voy a llamar ahora meditación o meditación bueno esta palabrita no es concepto ¿No? es palabrita ahorita ¿No es cierto? o sea no tiene contenido si ustedes quieren es un concepto vacío pero yo realmente voy a estar haciendo ese tipo de transición porque sí y tal vez de aquí a final del semestre o si no de aquí a un año ya podamos formular específicamente cuál es el contenido de la meditación común más allá de la razón moderna ¿Sí se entiende? que los que antes han estado ya entienden bien esa sería una forma no solamente de estar más allá de Hegel y Habermas sino también de estar de la racionalidad moderna entonces un poco vamos a estar ejerciendo esta otra forma de concebir la reflexividad humana como un más allá de lo que sea la razón moderna ¿Sí se entiende? como estamos en la primera clase de este nuevo semestre todas las preguntas que tengan ahorita háganlas de una vez ¿No? así como para relanzar lo que estoy queriendo decir ¿No? o sea de entrada estoy planteando esto es un gran problema o sea nadie ha planteado este problema de modo explícito en lo que sea este digamos esta la filosofía Husser se queda en la quinta meditación que es el pasaje del yo al nosotros se queda ahí porque él a partir del yo del ego moderno no sabe cómo pasar al nosotros no sabe y se queda ahí por eso él no tiene condiciones de posibilidad para desarrollar con sentido el contenido de lo que sea este la meditación ahora tal vez nuestro amigo Nelson Maldonado esté haciendo eso ¿No? entonces vamos a dialogar con él cómo está solucionando el problema etcétera porque a partir de Fanon que es una crítica explícita dicho así en términos coloquiales ¿No? desde la negritud de la razón él cuestiona la razón de los blancos porque la razón moderna es razón de los blancos ¿No? entonces desde Fanon especialmente el libro este máscaras blancas piel negra máscaras blancas se puede pensar en la posibilidad de este otro color de la razón pero no es digamos un color físico por decir ¿No? es existencial o sea a partir de ahí se puede pensar de otro modo digamos el modo de la definición o el tipo de contenido de lo que sea este la razón así como un filósofo africano en un libro en el cual intenta destruir la ontología de la modernidad él dice en frente del yo soy luego pienso o pienso luego soy él dice yo soy cuando danzo o sea danzo luego soy ¿No? entonces entre los americanos o sea aquello que constituye la subjetividad es la danza o sea danzo luego soy en cambio en la subjetividad moderna pienso luego soy y a partir de ahí se puede deducir otro tipo de idea de lo que sea la razón es un poco esto es lo que decía ¿No? lo que decíamos una cosa es pensar solamente con la cabeza y otra cosa es pensar con el estómago y parece una tontera digamos ¿No? o una o una mera metáfora pero aquí cuando decimos pensar con el estómago lo que estamos diciendo es que el problema del hambre es aquello que está determinando el sentido del uso de lo que sea la razón ¿Si se entiende? entonces una cabeza que piensa a partir de la cabeza ha hecho abstracción de los sentimientos de las necesidades etcétera etcétera pero un tipo que es infeliz o un tipo que tiene hambre y que vive en un contexto en el cual todo el mundo tiene hambre no puede pensar como si ese problema no existiera ¿Si se entiende? esa es una una metáfora una forma de decir otra cosa es pensar con el estómago ¿Si se entiende? entonces en el ámbito de lo que sea la racialización de la racionalidad moderna entonces Pannon exponía digo se oponía explícitamente a la idea de la razón moderna en términos de razón de los blancos desde la perspectiva de la razón de los negros pero digamos él le aparece el problema en el Caribe y el norte del África y ahora poco a poco digamos se ha ido extendiendo y desarrollando esta idea entonces por eso es que conocí una vez creo que en 2006 o en 2007 en Nueva York a un profesor de origen este africano que daba clases de Heine y la idea explícita que él estaba trabajando ahí donde por primera vez se me pareció el problema es cómo pensar el contenido de la razón desde la existencialidad afro o sea negro entonces cuando yo le platicé lo que estaba trabajando él me dijo ah tú estás trabajando la razón india yo dije ¿cuál? entonces porque yo estoy trabajando así que la razón así de los negros o sea nosotros seríamos los morenos por decir digamos y no es una mera pigmentación por decir no es ponerle un color a la razón sino es dotarle de otro tipo de contenido ¿sí se entiende? entonces ahora el problema de la replicación me va a parecer eso ¿no? como una forma de querer ir más allá de la idea que de razón ha producido la modernidad ¿sí se entiende? ¿no es cierto? bueno entonces ese problema va a aparecer permanentemente y a su vez eso va a determinar el modo como es que vamos a ir leyendo ahora de otro modo lo que sea este los grumbis ¿no? por ejemplo inmediatamente que vuelvo al texto ya salta el problema inmediatamente ¿se acuerdan ustedes? la introducción de los grumbis ¿han traído sus grumbis compañeros? eso entonces estoy en la página 3 de Max ¿no? pues tienen que venir con su texto ¿no? que es seminario ya no es un mero curso el semestre anterior ya bueno el semestre anterior se dejaron de ser inveros o adolescente ¿no? ahora yo no puedo decir es que no sabía ¿no es cierto? fíjense lo que dice que lo primero que dice ¿se acuerdan? Marx cuando escribe los grumbis que es la primera redacción de las cuatro que hizo más adelante vamos a decir las cinco pero ahorita seguimos manteniéndonos en la hipótesis de Dulce no en las cuatro redacciones nunca empieza por el mismo problema o sea el problema de la exposición ¿no ve? ¿se acuerdan? ¿no ve? bueno entonces a por un lado uno podría decir en las tres primeras redacciones Marx ensayó el modo como es que se podía exponer lógicamente el problema de la exposición ¿no? del resultado del conocimiento no el problema de la investigación ¿no? uno podría decir de que en las tres primeras redacciones del capital Marx ensaya una forma lógica de exposición que no les resulta y por eso cambia en el capital en el capital en el en los grumbis empieza por la producción en el capital por la mercancía ¿no? se podría decir eso ¿no? pero también se podría decir de que cada inicio de exposición inaugura una forma no solo de exposición sino de nivel de comprensión del problema ¿no? entonces nosotros no vamos a descartar ni una ni la otra ¿no? porque hay varias formas de exponer un problema y evidentemente hay una forma ideal de exponer un problema pero muchas veces lo que determina el modo de exposición de un problema es el nivel en el cual un autor ha llegado a un tipo de comprensión ¿no? entonces en los grumbis está en un plano de comprensión del problema entonces lógicamente lo que aparece como el primer punto en el plano de la exposición es el problema de la producción en cambio en el capital en la edición del tomo 1 y la segunda edición del tomo 1 la primera y la segunda edición del tomo 1 él empieza por la mercancía porque está en otro nivel de exposición y no vamos a decir es que en los grumbis 10 años antes estaba chavito y ahora está maduro no, no vamos a decir eso o sea a priori no vamos a decir sino vamos a decir está en distintos niveles de exposición ¿sí se entiende compañero? no vamos a descartar de buenos a priori como si ya supiéramos el problema ¿no? entonces habíamos dicho que lo que inmediatamente nos llama la atención en la introducción es que Marx empieza con el problema de la producción ¿no? y cuando empieza con el problema de la producción lo que normalmente uno pensaría especialmente en el ámbito de lo que es la economía es que el problema de la producción es que es aquello que se va a producir digamos los entes ¿no? digamos las mercancías si vamos a producir trigo o telas o maquinaria etcétera ese parecería ser el tema de la producción pero nos hemos llevado la sorpresa con que el primer tema que aparece en la producción es el problema de los individuos ¿sí? la economía política clásica el primer tema que tematiza cuando tematiza el problema de la producción es el problema de el consumo ¿no? esto es los sujetos ¿no? que van a consumir como horizonte de consumo aquello que se va a producir ¿no? porque como es un nuevo modo de producción ese nuevo modo de producción todavía no ha garantizado su propia reproducción su propia reproducción quiere decir su consumo ¿no? cuando nosotros consumimos mercancía capitalista estamos reproduciendo al capital entonces el capital no solamente gana sino que puede seguir desarrollándose por el tipo de ganancia que ha logrado entonces eso no lo tiene asegurado ¿no? entonces decíamos es el individuo egocéntrico egoísta y ególogo no voy a decir como dicen los gringos very big mistake no voy a decir gran error ¿no? porque en parte es eso el problema es el siguiente y esto me apareció allá en Bolivia ¿qué quiere decir individuo en ese entonces en el tiempo de Marx o en el tiempo de la fundación de la economía política clásica? ¿no? la primera respuesta no quiere decir lo mismo que entendemos hoy ¿no? ahorita cualquiera de ustedes se entiende como un individuo ¿no? con un ego y con un yo ¿quién eres tú? yo soy tal ¿no? si digamos no hay ningún problema cuando pensamos en el individuo pensamos automáticamente en el contenido de digamos fines del siglo XX y principios del siglo XXI ¿cuál es el contenido de la palabra individuo digamos en el siglo XVII XVIII y XIX fundamentalmente al siglo XVIII que es cuando se está construyendo el contenido de este concepto si se entiende la pregunta que estoy haciendo ¿no? porque es fácil es lo que normalmente se hace adjudicarle nuestros prejuicios en el buen sentido de la palabra digamos lo que nosotros entendemos por contenido de las palabras a lo que estamos leyendo pero en ese entonces no significa lo mismo ¿no? entonces ¿qué es aquello que me dio la pista? ¿no? este problema que estamos tematizando respecto de al capitalismo para poder desarrollarse necesita sistemáticamente destruir toda forma comunitaria de vida para construir lo que se llama la sociedad moderna ¿se acuerdan de eso? entonces ¿cuál es el problema que aparece? fíjense la costa muy interesante vamos a suponer que este es ya el capitalismo tal como lo conocemos ahora digamos el capitalismo ya desarrollado pero sabemos que el capitalismo en general no ha sido siempre así ¿no? ha tenido su propio proceso de que digamos de constitución entonces el problema es saber que es individuo no solamente acá sino especialmente acá ¿no? entonces nos vamos a dejar llevar con la hipótesis fundamental que estamos trabajando ustedes se acuerden ¿no es cierto? Marx lo dice el capital para poder desarrollarse necesita destruir toda forma solidaria de vida ¿no? entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? entonces inmediatamente que aparece el capitalismo se instala ya en en el estado ahora porque es inglés ¿no es cierto? están empezando a producir y todavía no tienen mercado o sea no se ha desarrollado el mercado capitalista eso que es decir ¿por qué? porque todavía están conviviendo ¿no? con comunidades ¿por qué quiere decir esto? ustedes ustedes salen de México a muchos pueblos y todavía se puede ver ¿no? especialmente mediados cienes de los ochenta cuando este servidor llegó acá se podía ver muy bien estás en un pueblo pueblo ¿no es cierto? entonces que la familia X cultiva frijol maíz la familia Y o Z este ¿qué sé yo? verbanzos ¿no? jitomates lechugas ¿no? que la familia el señor tal hace muebles ¿no? y el otro señor tal hace trajes ¿no? ¿qué quiere decir esto? que en el pueblo había formas en las cuales se podía reproducir la vida de modo comunitario comunitario o sea para poder vivir y reproducirse no necesitaban salir fuera de sus comunidades ¿no? porque en parte digamos habiendo frijol que tenían sus gallinitas había huevo había carne con las gallinas había frijol había el maíz podía ser las tortillas ¿no? el frijol o sea yo podía comer o sea se podía comer entonces este con uno que otro dinero extra de una venta digamos producto de una buena cosecha un traje una mesa una silla ¿no es cierto? se podía se podía tranquilamente entonces las comunidades en general eran autosuficientes ¿no? ¿qué pasa cuando el estado ¿no? eh habíamos dicho ¿no? priva primero de la tierra a estos pueblos ¿no? y les dice ustedes no tienen papeles ¿no? o sea leyes ¿no? papeles que amparan que ustedes son los propietarios de la tierra etcétera ¿no? es les prima de esta propiedad comunaria hasta ahora hay este tipo de problemas en muchos en muchos países con este tipo de población muéstranos sus papeles ¿no? entonces están los papeles comunitarios pero para el derecho a poder no hay propiedad comunitaria lo que es propiedad individual no familiar es nada más esto no cuenta para la ley funes que les quitan fácilmente la tierra entonces cuando les quitan la tierra les quitan de la condición de posibilidad para vivir ¿si se entiende? entonces les quitan la tierra destruye el horizonte la condición de posibilidad para que sea posible la comunidad empieza siendo lo que se dice ahora en Bolivia pieza y territorio porque necesitan agua van al río o al lago ¿no es cierto? necesitan leña ahí están los bosques etcétera necesitan peces van ahí al río o al lago ahí pescan peces etcétera etcétera están calentando piedras y en la piedra ¿cómo se llama? en un hueco ¿no es cierto? ahí empiezan a preparar todo y aparte están calentando piedras ¿no es cierto? tal cual ojo vivo pum y te les ponen ahí y ahí ya se las son o sea ni ollas necesitaban quitomate tenía cebolla tenía etcétera y los pescados sacaban de ahí del río y podían comerlo podía estar bien y hasta hacer la fiesta ¿no es cierto? y ni platos necesitaban porque son le dicen en Bolivia Coutumas ¿no? porque son son como cuencos duros vaciados no sé cómo se llamará acá y eso utilizan como plato están comiendo felices ven que no se necesita ir al mercado como para poder hacer la reflexión de la vida en concreto pero cuando se destruye esto no solamente la relación con la tierra sino en este caso con el territorio ¿no? entonces los comunarios de estas tierras tienen que salir de estos lugares tienen que vivir ¿dónde van? a la ciudad pero acá ellos la forma la forma de vida que no está en dinero ¿no? está encaminada a la reproducción de la vida no a la reproducción de la ganancia el dinero o el capital entonces cuando llegan a la ciudad llegan con poco dinero y o sin dinero lo poquito que han podido vender etcétera etcétera y ustedes saben eso se acaba usando ¿no? entonces cuando llegan a la ciudad ¿no es cierto? no tienen donde plantar jitomate cebolla frijol no tienen nada se no tienen la condición de posibilidad como para poder este vivir y o sobrevivir entonces aparecen ¿no es cierto? cada quien va donde pueda ¿no? y donde se llegan se miran como ajeno como extraño y casi donde llegan todo el mundo tiene necesidades similares a ellos entonces aquí eran ¿no es cierto? participantes de una comunidad cuando llegan acá llegan ahora sí como individuos ¿qué quiere decir individuo? individuo quiere decir que no tienen comunidad o sea no tienen la forma de poder reproducir su vida o una forma de vida en concreto ¿no? entonces llegan como individuos y por eso Marx cuando utiliza la palabra individuos libres lo utiliza en sentido irónico hay que saber lo que es ¿no? lo utiliza en sentido irónico o sea los han por decir digamos este liberado de esta forma de vida y ahora están así digamos al intemperie por decir antes tenías tu casa vivías bien todo eso y ahora te voy a liberar de tu casa de tus de tus comodidades de tus comodidades de tu pan de tu techo de tu papá de tu mamá de tus hermanos y te voy a poner en medio del interterio a eso le llamaron el individuo liberado la burguesía por eso Marx se hace la burla del contenido de libertad o de individuo liberado cuando escribe desde los burgueses hasta el capital o sea no es el tipo libre que yo estoy ahora puedo hacer lo que yo quiera o sea no es ese tipo de contenido ¿si se entiende? entonces dice individuos ahora individuos el contenido de individuos no quiere decir yo soy yo y puedo hacer lo que yo quiera no quiere decir que ya lo tiene totalmente desamparado descontegido ¿no? y como su vida está en peligro entonces tiene que estar obligado a dividirse a sí mismo como clase de trabajo ante el mejor postul para poder vivir de lo contrario se muere ¿no? entonces como aquí ya no tiene ninguna posibilidad para retroceder su vida y aquí la única forma que él tiene para retroceder su vida es venderse como clase de trabajo ¿para qué? para conseguir dinero porque el dinero es el medio gracias al cual va a poder adquirir los medios de subsistencia ¿no? y ¿quién está produciendo los medios de subsistencia? ahora sí el capital ¿si se entiende? si antes tomaba el aguita del río está en la ciudad ahora va a tomar coca cola ¿si se entiende? si antes comía digamos las quesadillas o los taquitos de doña Panchita ¿no? ahora va a comer hamburguesa ¿si se entiende? ¿no es cierto? pero la coca cola y la hamburguesa no se ven en los árboles ni en los ríos se produce por el capital ¿si se entiende? entonces lo que está diciendo aquí Marx es que el problema de la producción es el consumo en este sentido y eso hay que producirlo porque no existía ¿si se entiende? ahora se entiende mejor ahora se entiende mejor ¿qué está pasando en México y en el tercer mundo? ¿si se entiende compañeros? ¿ven como la cosa ahora se está profundizando? eso quiere decir ser individuo o sea el individuo moderno es es un sujeto individualizado a la fuerza o sea somos obligados a ser individuos modernos egocéntricos y ególatos ¿si se entiende compañeros? o sea no es una elección libre y por eso Marx se ríe se mata de la risa cuando habla del individuo libre en el lenguaje en el cual está hablando en el capital ¿si se entiende? ¿ven? esta es una forma como vamos a complejizar más ahora bien ¿esto ha dicho Dusser? ¿hacemos la pregunta? ahora vamos al texto de Dusser a ver que dice ¿si se entiende compañeros? ¿ya hemos entrado en el tema? ¿o todavía seguimos en la vagación? cuesta volver este ¿perdón? vamos a repasar un poquito lo que dice Dusser en la página 30 el punto de partida histórico y el esencial fíjense es posible que en el plano de la exposición este sea el punto de partida histórico estamos distinguiendo ahora conceptualmente ¿no? en el plano de la exposición porque aquí dice en el parágrafo 1.1 dice el punto de partida histórico y el esencial ¿no? entonces es posible de que esto que estoy describiendo ahorita sea el punto de partida histórico ¿si se entiende? ¿no? y en la última sesión o en las últimas en una de las últimas sesiones habíamos distinguido el modo como Marx utiliza el concepto de común y el modo como Dusser utiliza el concepto de esencia y esencial ¿se acuerdan? habíamos hecho eso entonces ahora vamos a volver sobre ello dice Dusser de todas maneras esta entrada nos deja muchas enseñanzas ¿no? o sea esta entrada al tema eso quiere decir ahora siempre recordemos de que esto es como se llama es un borrador o sea termina de escribir Marx y dice no está listo para la impregna yo creo que así como estaba habría sido un acierto para la historia del pensamiento su publicación pero Marx era muy exigente ¿no? muy muy digo yo lo hubiese publicado ¿no? porque no sé Marx pues Marx era digamos el sistemático ¿no? el riguroso etcétera una descripción marxista de la esencia por un lado por otro lado un análisis de la producción momento fundamental y el primero del materialismo de Marx y el comienzo del uso del método ¿no? a ver para ir aclarando como se llaman varias hipótesis al respecto que ahora también en la discusión en Bolivia un poquito se nos ha aclarado ¿no? ahora sí yo voy a decir enfáticamente este servidor no es Marx ni tiene la mínima pretensión de convertirse en tal ¿no? ¿por qué? porque el marxismo ya está ¿cómo puedo decir? muy delogizado ¿no? entonces una forma de tomar distancias respecto de este tipo de tradición ¿no? porque no hay un marxismo hay varios marxismos ¿no? para no caer en la tentación de recaer en otra forma doctrinaria por decir entonces ahora vamos a decir así enfáticamente ¿no? este servidor bueno cuando era ingenuo yo decía que era marxista ¿no? pero ahora que estamos trabajando en serio este servidor no es marxista y tampoco tiene la más mínima pretensión de ser un marxista pero está tomando a Marx como el maestro ¿no? entonces digamos una descripción marxista de la esencia yo digamos yo este servidor corregiría una descripción de Marx de la esencia algo así ¿no? para no digamos para que no se nos ubique directamente en una línea o en una tradición un análisis de la producción momento fundamental y primero del materialismo de Marx y por ello el establecer una clara diferencia entre el momento o la instancia tecnológico productiva y el momento o la instancia económica sigo el siguiente paso la producción es el punto de partida pero dicho punto de partida puede ser de dos tipos por su origen en la historia o por su origen lógico o su esencia aquí digamos sería por su origen histórico o por su origen en la historia un poco más allá en la 31 dice toda producción estoy en el primer párrafo en la cuarta línea toda producción recibe en sus propios momentos constitutivos la marca real a que habíamos corregido no es sociedad es comunidad la producción agrícola azteca era diversa de la inca egipcia etcétera etcétera de todas maneras metódicamente la cuestión no consiste en remontarse a una producción histórica individual presocietaria sino en internarse por un muy diverso sendero y considerar a la producción en sus notas o determinaciones esenciales abstractas comunes a todo aquello que se denomina producción sean chastecas incas egipcios europeos o latinoamericanos para terminar un poco más abajo de todas maneras tanto los sistemas económicos pasados como presentes y aún futuros hay ciertas notas o componentes esenciales idénticos o sea en como se llama en Düssel lo común ya aparece como una nota esencial ¿no? que aunque determinados históricamente forma parte de lo que denominamos producción el punto es decir que entonces no será histórico por ahora y metódicamente sino esencial pero es histórico ¿si se dan cuenta? ¿si se dan cuenta? ¿no? ahora en la medida en que formalizamos eso se puede convertir en esencial pero lo que estamos descubriendo digo describiendo en este momento es el modo como históricamente el capitalismo se ha producido y o desarrollado ¿si se entiende? ahora bien esta forma de producción ¿no? ¿no? no ha acontecido única y exclusivamente en el principio digamos cuando Inglaterra se estaba constituyendo en sociedad capitalista esto es algo que para que se desarrolle el capitalismo tiene que ir aconteciendo sistemáticamente una y otra vez ¿si se entiende? porque al principio el capitalismo era Inglaterra después de eso en Francia después de eso en Alemania después de eso en Estados Unidos después de eso en Italia después de eso en Europa y ahí poco a poco se fue expandiendo y en la medida en que fue capaz de impulsar y o desarrollar la destrucción de las formas comunitarias de vida en las cuales los pueblos podían reproducir su forma de vida independiente o al margen del mercado entonces pueden producir estos futuros consumidores que son aquellos que van a reproducir al capital por eso el problema que se plantea el capitalismo es el problema de la economía política capitalista es el problema de la producción y el problema de la producción es el problema del consumo ¿quiénes son los consumidores de lo que va a producir el capital? porque es el problema de la reproducción en la medida en que garantice consumidores entonces puede garantizar su reproducción ¿no es cierto? entonces los individuos son los consumidores ideales de la producción capitalista ¿no? pero ¿qué quiere decir los individuos? ¿no? el individuo no es aquel tipo que dice yo soy yo porque yo tengo apellido nombre o ideas o una forma autónoma de poder autodeterminarme lo mismo no el individuo es individuo porque el individuo no tiene una forma de reproducir su vida en concreto al margen del capital necesita ¿no es cierto? trabajar venderse como mano de obra para conseguir dinero el dinero que es la mediación ideal para poder reproducir su vida en este caso para poder consumir lo que el capital está produciendo ¿sí se entiende? en ese sentido toditos somos capitalistas o no y decimos que somos socialistas comunistas llavistas elistas etcétera etcétera ¿sí se entiende compañeros? ahora para que lo sea posible hay que destruir o sea no solamente la comunidad sino todo lo que implica la producción de una forma de vida o de la forma de vida que produce prácticamente todo tipo de comunidad ¿no? entonces por eso empieza el castigo el desprestigio la condena la negación de todo aquello que es comunidad ¿no? digamos como lo arcaico ¿no? entonces empieza la degradación del campo del campesino de todas las labores fundamentales que se desarrollaban el campesino en el sentido de que estés con decir digamos la verdad ¿no? en cambio yo soy ingeniero ¿no? o sea todo aquello que se desarrolla en la ciudad empieza a ser sumamente privilegiado y todo todo tipo de actividad que se desarrolla empieza a ser castigado negado entonces aparece como la negatividad como lo que no hay que hacer o lo que no hay que hacer ¿sí se entiende? y le creemos eso por eso nadie quiere estar en el campo todo el mundo quiere ir a la ciudad o sea yo soy la primera en que tengo celular si es Samsung o ¿cómo se llama? el iPhone ¿no? 6 a 7 al final mejor todavía si estoy con los ¿no? caminando así y todo eso estoy muy bien ¿no es cierto? aunque esté o sea yo veo muchos chavos que trabajan de albañiles andan literalmente del campo ¿no es cierto? pero están así que hay albañiles que están con su celular todos están felices racionalizados están ya no soy más digamos labrador del campo ni hago estas ¿cómo se llama? estas lenguas ni cómo estas cosas como y eso me llena y tomo otra cosa ¿no? eso además se enseña un ciclo ¿no? etcétera etcétera así es se empieza a devaluar todo esto y esto empieza a este desolver eso entonces me convierte en un individuo entonces ahora el que aparezca la individualidad como una como el contenido relativo a el ego en tanto yo soy porque yo pienso porque tengo ideas porque me autodetermino no dejo que nadie me diga lo que lo que tengo que hacer por eso jamás he hecho caso a mis padres ni a mis maestros ni a mis cuates yo solamente me determina el mismo bueno es la idea que tenemos ahora de ego pero en última instancia digamos lo que está contenido es esto ¿si se entiende? ¿no? de ahí es que ¿no? como somos esto creemos que sin capitalismo somos realidad porque esto ahora ha parecido como la nada o sea como el no ser ahora este es el ser ¿no? si yo quiero ser entonces tengo que vivir acá y por eso la explosión democrática que produce en las ciudades el capitalismo ¿si se entiende? compañero ahora ¿ha dicho eso no sé? ¿cómo es compañeros? ¿han leído o no han leído? ahora si se dan cuenta este es una bueno nosotros habíamos insinuado varias veces ¿no? nunca nuestros contenidos o nuestros visión tener prejuicios en el buen sentido de la palabra ¿no? o sea lo que está antes del juicio por eso es el contenido de hoy de este tiempo porque al histórico hay que adjudicárselo al pasado nos aparecen palabras similares como individuo libertad etcétera pero no significa lo mismo ¿cierto? la materialidad del concepto de individualidad sería esta en ese sentido estaríamos haciendo una lectura materialista del texto de Marx ¿si se entiende compañeros? ¿estamos en tema ahora? ¿o todavía no hemos despertado de la vacación entonces ahora si nos podemos saltar a la página 32 y 33 que es donde habíamos quedado ¿a ver? entonces bueno si se dan cuenta ¿no es cierto? no estamos tomando literalmente lo que está diciendo Duse pero si digamos estamos guiándonos por el maestro no por casualidad ha trabajado 10 años las cuatro reacciones de la capital esto es lo que se llama diálogo ¿no? y cuando le comentemos a Duse esta hipótesis él va a estar feliz que en ese entonces todavía fíjense el 85 ¿no? 95 2005 31 años ¿no? muchos de ustedes no habían nacido ¿no? la última las dos últimas líneas de la página 32 dice son determinaciones esenciales aquellas que son comunes a todas las cosas que dicen ser las mismas ¿no? y habíamos visto Marx no utiliza la palabra esencia utiliza la palabra común ¿no? entonces lo que estamos diciendo nosotros es lo siguiente a ver existe una diferencia y un pasaje entre el concepto de lo común y el concepto esencia o hipoesencial esta es la forma de la conducción esta es otra forma de la conducción y esta es otra forma de la conducción ¿no ven? entonces cada forma de conducción tiene sus especificidades ¿no es cierto? ¿no es? tiene lo suyo de sí ¿no? pero porque es una forma de producción ¿no? se puede llamar a todas estas formas de producción porque siempre hay algo que es común a todos los hijos ¿no? entonces cuando eso que es común cuando yo detecto eso que es común no lo he elevado al ámbito de la razón no es todavía esencial ¿sí se entiende? ¿lo ve? entonces yo pues es es lo mismo por decir digamos ¿no? todos habían salido trabajado todos habían salido comer todos habían salido producir por decir que me estoy inventando no estoy diciendo que así sea explícitamente ¿no? entonces lo he elevado yo no 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 no